Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Víctor Mee Vamos a ver qué tal chicos, nos ha tocado contra un Brand Va a estar esto un poco... Ah no, Brand, espera Ah no, Twisted, coño, nos ha tocado contra un Twisted Uuuuh Oye, las cartitas, pero bueno, vamos a ver qué tal Os digo, eh, más tiras y ronas en la descripción, vale, en un link Y no os prometo absolutamente nada con Víctor, vale Lo he traído al canal, creo que una vez en la S6 y por cumplir Porque la gente me decía, oye, te queda Víctor por subir Y yo, coño, es verdad, subí a Víctor y dije, ahí se queda Así que nada Y ahora, pues bueno, la S7 pues a subirlo otra vez Ya está la S... Subo este gameplay y ya está la S8 ya S8 No queda Ya la S8 lo vuelvo a subir, chicos Pero bueno, queda poco para la S8, ¿no? Un añito Poco, nada, no queda nada No, me stunea Toma, come mi... Oh, le metí La Q y el básico, no sé si lo visteis ahí Tito, toma básico Vente pa' aquí, vente pa' acá, toma El básico, el básico Qué mierda Bueno, pues farmeamos Me quito las marcas en la E Porque va a fallar lo que flipas En nivel 2 hay que tener cuidado No, vale, nosotros también No, vale, nosotros también Ay, malditas cartas Ay, me he subido Qué fail, tío Me he subido la Q Se maximiza la E, vale, chicos Qué fail, tío Y encima pierdo el gordo Me cago en la hostia Ay, qué fail Vale, esa es mi sobrina, ¿vale? No es panda, no Vale, creo que no hemos escuchado bien Ya le superé esa etapa Ya ha sido una chica aburrida Sin gritar Ya, sí Loco ¿Por qué te quedo ahí parado? Ahí está Bien, el decreto es el don del trueno Perfecto, chicos Bueno, vamos a pulsar esto Uy, perdí el minion Fuck Vale, perfecto No, vamos Pusamos hasta la torre Por el simple hecho de que, vale Acaba de llegar Porque es que no podía Pusar más rápido Pero bueno Al menos Pusamos la línea Así perdemos menos minion Vamos a vender una esta Para mejorarnos ya el núcleo ¿Cómo va esto? Aumentados Poder de habilidad 5 en maná Pusok Pues vale Panam Oye, chicos ¿Sabéis si con Víctor se pilla siempre lo de la mejora? Siempre que se pueda Sí, que yo te pasino Para tener antes Sí, imagino ese Por cojones Para pulsar rápido Sí, sí Tururu Pues nada Nos mejoramos la E Luego la Q Y de ahí ya, pues La voy a doble, imagino Tito Vale, bien Lo único de los minions Nos han reventado Hostias Pero bueno Por lo demás, guay Me pone con nervios La mierda hasta el Warwick Lo del Tum, tum Tum, tum Joder, me pone nervios En serio Cago en la hostia Joder Oh, le di Jajaja Vale, me dio Jajaja Joder Param, param Param, param La verdad es que Oye, Víctor es un personajazo Increíble Es increíble ver el personaje Que se me dé como el culo Ya es otra cosa, ¿vale? Pero el personaje no deja de ser la hostia La verdad es que no sé Por qué no lo uso un poco más Pero la verdad es que Es un personajazo O acojonante Buah, es que me puede venir Warwick perfectísimamente Tengo miedo, chicos Tengo miedo ¿Soy de dónde está Warwick? Ni idea, ¿no? Joder, las cartitas de los cojones ¡Ay, coño, sereno! No te vi Bueno, aún así le hagas hasta el flash Bien Twister no F Ese coche Que no se diga Perdón No era yo Si no pasaba un coche Ahí está, ahí está Esa es mi panda Nadie nada A escribir ¿Qué está recibiendo? Se echaba de menos Lo sé Pero se me da fatal tirar la E Joder, con las cartitas Cojones buenísima, muy buena loco ahí ha hecho muy bien Elis Elis, no vaciles, anda, no vaciles que no me gusta eso ahí ha hecho muy bien Elis porque ya que que este no tenía el flash había que rankearle sí o sí que ya sin flash es casi kill asegurada y más siendo una Elis y un Victor venga tú, se ha quedado una vida el minion vale, nos hacemos la la mejora esta potis, un ping siempre que podéis pillas un ping vale, chicos vale, nos mejoramos la Q perfecto es lo de la velocidad de movimiento aumenta 30% su velocidad de movimiento perfecto durante 2,5 con agraje aquí arriba, que es una cosa roja como la cara de Warwick que si, ah, si, eso es lo de la sangre eso es que como estás a menos del 50% de vida le sale un rostro de sangre hacia ti y te puede ir ahora corre a más si va en esa dirección y esas mierdas vainas de esas vainas nazis toma le di pero me dio que guay fuck eh, Twisted tiene ulti cuidado, eh, chicos voy pa' allá, voy pa' allá voy pa' allá me asusté ¿qué quieres que haga? esto es mío encima tengo un blue así de gratis que no se diga ese resauraba sí, la verdad es que sí, eh sí, pero me asusté me tiene que se escapara no sé nada, hace bien, hace bien mátale en bien matado hasta el fondo para que suja para que le duela hasta el fondo dice, uh está todo crazy, eh mira, ala todo crazy, niño vale, chicos siempre os aconsejo que guardéis la jungla enemiga, ¿vale? oh, warway por ahí uh, se lo ha hecho bastante bien ahí y muere, ¿no? ahí está vámonos oye, para no jugar nunca con Víctor a ver, algo es algo joder, lo podría haber hecho pero bastante peor joder, lo voy a hacer joder, lo voy a hacer ui tururururum estuneo buenísima vámonos oh, no que coño la torre tú, no bien muy buena antes de irnos guardeamos esto y nos piramos le hizo muy bien ahí a Liz aprovechando mi stun vale, la cosa va bien chicos oh, buenísima ostras 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 estoy yendo vale, aguanta 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 no, no vete para atrás pero vete ¿qué haces? pero tío ahora y da el sapo que te mata el sapo amo, no me jodas te llega a matar el sapo y me parto en serio en vez de Twisted te mata el sapo y guau en serio pero tranquila tía ¿Sabes cómo funciona la ulti de Twisted? ¿Sabes cómo funciona la ulti de Twisted? Sí, sí, pero es que no sabía que venía por acá Hombre, no tenías vida Pero no me lo esperé Pero aún así, menos mal que le hiciste a la ulti Si no estaba más muerta Muy buena, eh, por cierto Esa ulti ha estado muy chuli Ay, qué susto Ya sí, me asustaste, amigos Ya tú, vamos Chicos, drink up, eh Joder, esa Ay, Dios, esa, eh, por favor ¿Cómo se me ha ido tanto, loco? Hostias Estían problemas Qué pena Bueno, al menos con la ulti Me farmeé dos minions Había que intentarlo Joder, es que se ha tirado Twisted Fantasmal Y Warwick Fantasmal también ¿Ahí por qué lo he hecho mal? Porque me tenía que haber movido hacia atrás No caía en la ulti a Warwick Pensaba que la ulti a Warwick Tiene mucho alcance Pero a la vez Tiene un... Ay, no, nunca me sale el nombre La anchura de su ulti es muy fina, ¿vale? Es muy fácil esquivarla Es súper fina Con moverte un poco para atrás Pasa de largo, ¿vale? Ahí me tenía que haber movido Pero claro, esto pasa por no jugar... Por ser nuevo Warwick Haber jugado poco contra él, evidentemente Yo lo he usado ayer por primera vez Ahí, ahí, buena, buena Rompe la... La fruta, la fruta, la fruta Shit ¡Oh! La usó mal Usó mal la fruta La fruta Bien, buena Y encima gasto fantasma Pues entonces no uso fantasma conmigo Pero sí que la uso Warwick Hola, la G-Víctor es un personajazo, ¿eh? No tengo ni puta idea de usarlo Y es que está rotísimo el cabrón, ¿eh? Tiro Quiero mi blue Mi blue Bueno, rompamos la torre Perfecto Ahí, ahí Dale, dale más fuerte al teclado Pero dale con los dedos, no con la cabeza, ¿vale? Que le está dando unas hostias No, eso ya lo fui yo Debe estar llorando El teclado, sí Diciendo el teclado ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Eh, Drake, chicos Drake 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 El Drake Hostia, las arañas, tú Que le están dando básico Igual que se lo queda La verdad es que tiene que ser un poco Bastante difícil Y yo, ¿no? Usar la E de Víctor con Que es la G de ella Con él en marcas Sí, ya de por sí Se me va sin en marcas Hostias Cuidado, chicos ¿A dónde va? Uh, sorry, Kenen Sorry Hay un puto coming Vale, no puedo hacer nada Ahí, vale Puseamos, puseamos Puseamos la línea Vamos a list Hay que aprovechar, chicos Vale, perfecto ¿Cómo mola la E para farmear? Es la hostia Joder, pobrecita He mirado Tres a por él Pero bueno, mira, perfecto Así Tiramos aquí Yo voy farmeando Demás Vale, encima rompemos Torre, ward Voy a bode, chicos Estoy yendo, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No viste? ¿Cómo remato a Warwick? No, estaba en vida Haciendo mis vainas Ay, coño Le di al bicho este Estoy yendo a bode, chicos Chicos, chicos Hay un punto coming Lo mata mi ulti, ¿no? Oh, que bien queda eso Yete para atrás Que lo mate la ulti ya Vamos a romper bot Esto es mío Y este también Ah, pringao Ay Yo me voy Corren, corren, corren Corren Wow, es que meto bastante Tengo la ulti Matate y me muero Ok Hostias Cómo se me ha ido esa Tráselo para acá Tráselo para acá Tráselo para acá Sí, espérate Ahora la abrazo Y me lo llevo En la otra Hostias Coño, la vida My life My life Cúrame, sana Es que tengo miedo Lo siento mucho, chicos Y lo estoy haciendo bastante mal Y tal Porque ahí es que he filado Con la E Que flipas Pero bueno Me tengo que hacer una a la E Vamos a jugar en el baquialis No, no le da a elis Digo, a ver si Romper bot Romper bot, chicos Voy a ir a top Podría ir a top Tendría que ir a base A comprarme cosas Qué coño, pero Que si ayudo a Kennen Y matamos a Renek Venga, voy Voy para allá No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Putazo Hay un puto Comin Aquí no está Está en torre Nada, está nada va quedando Shit Vas, qué pena, tío Nada, me he pirado a base Tengo tres mil y pico Antes que botas Fíjate, me voy a pillar El brillo El brillo a lo mejor no la está Me lo tenía que haber pillado antes Chicos Con la cuesta roto Hasta luego Gracias, Elif Ahí son a dos kilómetros Pero diciendo Uy, que llego, que llego Buena, buena ultia real Mira al rubio ¿Cómo se compenetran aquí la rubia al rubio? Has fallado la ultia apuesta He dicho Sé que va a hacer flash Pero voy a hacer mi ulti Para que Está todo calculado Vamos a Paul Brand Vas a tirar la cua a este Porque así corro más Y tengo más flow Hay un puto comín 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 All in Ahí está, perfecto Chocala Vamos rubio A romper A romper Ah, que estás Dime ¿Está hablando solo o está hablando conmigo? O con los dos Estoy hablando con los dos Un poquito de todo Vale, está bien chicos Drake en 40 Pensadlo Hay que romper top ahora ¿Y Kennen? Ha muerto Hostia, 0-7 Joder Hostias Va a ser un problema Rene ¿Qué? Elis no mueras Elis no mueras Y nos hacemos Drake Voy a hacer el Vosotros subid Y pushad eso Esa vaina Bueno Nos hacemos el Drake ¿Vale? Es real ¿Dónde está La humildad? Vale Me voy a pillar la bota Ya, ya mismo No, no Uff Hostias Voy No me jodas Nada por fantasma Pum ¿Qué es una kill? Vale, 7-1 Vamos bien chicos Vamos bien No va mal la cosa Vale, me piro No, me piro a base Ah, bueno Espérate Espérate Uh, buenísima Voy para allá No, elice Joder Esa ¿Cómo se me ha ido? ¿Qué es una kille? Coño Coño Joder Que fina la niña Cojones Hay Jhin Quitada esa mierda Bájalo No puedo No puedo No puedo Joder Joder la otra No me hagas mucho caso Pero creo que está fedadillo No me jodas No ha dado el básico No ha dado el básico Tío Me cago en las de Creí que había dado el básico De lo de la cup Qué pena Tío Voy Cuidado Voy, voy, voy Te puedo salvar Qué pena Creí que había dado la cup Ah, tío Lo siento, tío Qué feir Mira, me viene Warwick, eh Me viene a dar amor Ay, mira cómo me cura mi zona Cuánto amor Cuánto amor Ah, tío Qué pena Con lo bien que había quedado, tío Fuck Ese va así Casi como un Y no le he terminado dando, tío Qué mierda Me hemos ido demasiado rápido Esto está bueno Para un video de fail Es calla, coño No desidas a mi subs, hostia No subs No habéis escuchado nada, eh, chicos Nada de video de fail, Nina Calla, hostia Un saludo a Zona Hola Un saludo a Xafita Hostia, juega que están todos allí, eh Sí Ahora Ahora voy a top No 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 hay Su sexy Chicos, no muere, no muere Ay, aguantad todo lo que podáis No Vale, estoy en mil, vale Dándole hostias a la torre Aguantadito lo que podáis Eso Buena, muy buena No la he visto, pero buena No la he visto, pero bueno De igual Le ha hecho una kill Toma Es que el básico tocho contra la torre Está roto El básico tocho está tocho Hostia, es que viene Que viene el de las cartas Que viene el de las cartas Ven pa' acá, perra Vamos, vamos ¡Sulti! ¡Oh! ¡Di que sí! ¡Uh! Joder, que rota está esta mierda, macho La hostia Esta vaina está rota Esta vaina está rota Y encima rompo y ni bien Dí que sí, papi Ahí está Vamos a bot Vamos a romper bot, sí Dragones en dos minutillos Es que ya son malos Un saludo a Aprendiz Un saludo a Aprendiz Un saludo a Aprendiz También saluda, ¿no? Me parece bien Un saludo a Diego ¡Ah! ¡Hostias! Tiene Warwick Uff, por si acaso he dicho Meto ahí el stun No, vaya a ser ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué haces! ¡Ay, no! ¡Qué pena! Fail mío, fail mío Ahí me pilló Brand ¡Corre chicos, corre ¡Maldito! Mira, sona como ha dado su vida por mí Ya a un muerto Seguía yendo a por mi cadáver Ahí en plan ¡Yo te curo! ¡Yo te revivo! ¡No! ¡Keren! ¿Por qué te has movido? Habías matado a Brand ¡Keren! Pero bueno, ya no da hora Así que ¡Oh, Dios! ¡Oh! Y menos mal Menos mal Que el stun se lo ha dado A un... A una arañita Tú ¡Elice! A la mierda Lid A la mierda Spiderman A ver Me vas a ir a por el Zonias Patrolar un poquito ¡Pam, pam, pam, pam! Voy a por mi Blue Voy a por mi Blue Un saludo que el Deon No, es real No me jodas, tío Te reporto si me robas el Blue ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Cabrón! Esa... Esa Q ahí De lado Dragón en 30 ¡Vamos! No, estás tú que no se va para atrás ¡Vamos! Asustado, ¿no? Lo siguiente ¡Bien! ¡Chicos! ¡Drake! Ahí se hará usando a Kasper De exploración, Kasper Está de excursión Nada más que no nos hemos hecho rabia porque el jungler ni estaba ¿Qué dice esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, coño! ¡Párate aquí! ¡Es real! ¡Párate! La verdad es que a Twisted La verdad es que a Twisted le hago... ¡Uy, coño! Le hago medio... Medio... ¡Ustias! ¡Oh! Le hago medio counter, eh A Twisted Porque justo cuando me tira el stun o la carta tal Le meto ahí la W, la ulti Y mientras estoy stuneado Mi ulti le sigue... Le va haciendo daño Le va ralentizando con el relay Y le termino pillando luego Está bastante... Rotillo este... Este cabrón ¿Siete? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No, chicos! ¡Wuiz! ¡Wuiz! Buah, es que no le... Joder, no hago una mierda Con al... Buah, Dios permaestun, tío ¡Qué puta mierda! Es que reinecto en cuanto va 9-2 Buah, es que, joder Queda en 0-10, tío Uf, hay que romper top ya, eh Creí que estaba roto, ¿no? Puff, prup, 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 prup Nah, hombre, pero no le digáis nada, coño Déjenlo, déjenlo tranquilo ¿Qué es eso, hostia? Yo entiendo sus sentimientos Magia, esa es buena Esa es buena Eso me ha hecho gracia Un saludo, Miguel Buenas tardes, luego Buenas tardes, Miguel Esa no, es súper cordial Hay que romper top, eh Id a top, yo voy a bot Bueno, no, id vosotros Que lleguéis antes, que hay que defender eso Pim, pim, pim Vagabellón Vamos, Zona, tú y yo Vamos, vamos, Kaspers Revientale, dale de hostias Mira cómo se va moviendo Qué estilo Cómo mola, eh Lo de la E Tofarmemos Vámonos No te has mejorado el alento del oráculo Va, pídate el alento del oráculo Es la mejora Vale, han ido todos a top, eh Lo más seguro Anda, me encanta cuando tú haces directo Y la LCS de EU también Hostias, están en directo Vale, hemos pulsado esto Puse a top Vamos a... Yo voy a pulsar Ah, está el inibio Ayúdame Ayúdame Pues no quiero Ah, porque estoy lejos Que si, ¿no? A ti te ha ayudado Pero vamos Y qué puto Mira cómo me cura ¿Sabes qué se va a curar menos, no? Por eso creo Lo nerfearon en este parche O sea, me dijeron Buah, qué pena Usé el fantasma Porque creí que no llegabas Fuck Dejadnos a... Es eso Nos venía muy bien haberlo matado Y digo, ese tiene que morir Sí o sí Que ahora estamos todos aquí Los cinco Como si fuéramos cuatro Me parece Ayúdame Ayúdame No seas así Deja al pobre Toma básico Entiendo su pesar Cuidado chicos Perfecto chicos Perfecta Putísimo Putísimo rubio Con la ultrana Y que te jodan Pues nada chicos Un placer Me ha encantado la partida Creí que me iba a salir Bastante peor con Víctor Pero parece ser que más o menos Para no usarlo nunca Más o menos Así que nada chicas Ya sé Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la que Dejadme en los comentarios Que os ha parecido En el gameplay Y hasta el siguiente